Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Factorio y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a ver en el capítulo anterior... Vale, en el capítulo anterior habíamos quedado en hacer los engranajes. Tenemos que hacer 122 por segundo. Pues vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde pongo el bloque? Voy a dejar los bloques funcional. Porque si no... Luego no me voy a acordar de lo que voy a ir necesitando. Hacia abajo y tal. Como estamos ajustando... Aunque estemos haciendo un poquillo más... Pues... Luego se nota en los materiales del principio. Pues nada, vamos allá. Por ejemplo, en engranajes tenían que hacer 120. Ahora tenemos que hacer 122. Como mini. Vale. Pues nada, vamos a poner aquí... Voy a hacer el bloque, a ver. 1, 2, 3, 4, 5... Vamos a poner ensambladoras. ¿Qué pasa, bellito? Vale. Vamos a poner así, para ver... ¿Cuándo os hacemos? Sí. Así. Voy a ver si puedo poner... Módulos de productividad. ¿Puedo poner módulos de productividad? Sí que puedo. Vale. Aquí vamos a ahorrar materiales. Vale. Vamos a echar un ojo. A ver cuánto hace así. Hace 30. Tengo que hacer... 30. Un bloque... O sea, un bloque de dos ensambladoras hace... 30,800. Yo tengo que hacer... 122. Con cuatro bloques... Yo creo que esto... Esto va. Vamos a ver la receta. Vale. Necesita dos placas cada... Y consume 44 justo. Uf. No sé si funcionará el... Si no, podemos... Repartir. Vamos a probar... Vamos a probar si funciona el bloque. Vamos a pasarle una línea completa de... 45. Exactamente. Vamos a pasarle 45. Bien. Y si no funciona... Pongo divisor. Hacemos un divisor. Y ponemos... Uno por aquí. Y la otra para aquí. Uf. Es que voy a... No va a dar... Un momentillo. A ver... ¿Cuánto da uno? 15,4. 15,4 por segundo. No me va a dar un... Un insertador. De salida. Te voy a poner dos. Por lo menos. O sea que aquí... También tenemos que dejar espacio. Así, por ejemplo. Quizá... Un espacio. Y los pongo aquí en el lateral. Pongo... Dos insertadores, por ejemplo. Vamos a probar así. Dos insertadores por aquí. Y dos por aquí. Vamos a hacer así. Pim, pim. Esto va por aquí. Y esto por aquí. Así. Vale. Pongo aquí un... No llega. Lo pongo aquí y sí que llega. Porque si lo pongo aquí a lo mejor no me da el... Vamos a probar. Voy a poner... Dos insertadores. Uno, dos... Tres, cuatro. De entrada. Y así, así. Y un post. Yo supongo que sí que llegará a esto. Vamos a probar esto. Voy a probar esto ya. Para ver si funciona... El bloque. Si funciona es poner cuatro y ya está. Producimos. Vamos a ver. Treinta con ochenta. Treinta coma ocho. Y treinta coma ocho son... Sesenta y uno con... Con seis. Calculadora. Treinta coma ocho por cuatro. Da más de ciento veintidós. Ciento veintitrés con dos. Me va. Vamos a hacer así. Ciento veintitrés con dos. Y pista. Si cuadras bien el bloque justo. Un poquillo más. A ver si vamos a probar esto. A ver qué tal funciona. Se para, eh. Se me para. Se para, eh. Se para la máquina de funcionar. Para de funcionar. Y aquí también. Se me ajusto las ensambladoras. Vamos a ajustar aquí. Los insertadores. Que coja... Ocho. A ver. Así no da. Así no da. Así no da. A ver cómo hago yo esto. Va que no. Y si pongo uno sin limitar así. Y otro. Es que cuánto tiene que coger por segundo esto. Solo por saber. Veintidós por segundo. Es mucho. Como tengo espacio aquí. Probamos una fumadita. Hacemos reparto. Vamos a hacer así. Voy a probar. Repartimos en dos. Esto. Vamos a repartir esto en dos. Vamos a probar una cosa. Repartimos esto en dos. Esto viene por aquí. Y acaba aquí. A ver si... A ver si... Acaba... Acaba... Ahí. Aquí pongo otro insertador. Entra. Vale. Y aquí... Ponemos insertador de entrada. Más atrás. Más atrás. Vamos a ponerlo más atrás. Total entra aquí el bloque. Así. 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 Hasta aquí. Hasta aquí. Y... Esto funciona. Esto funciona. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a echar un ojo. Esto va perfecto. Aquí no daba. Y aquí da. Tengo que poner... Tengo que poner... Tengo que poner... Exactamente... Cuatro de estos, ¿no? Vamos a ver... 30 por 80. Cuatro bloques. Vamos a copiar... Pegar... 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 Y pegar. Y pegar. Vale. Este es el bloque. O sea, el bloque completo. De... De granadas. Vamos a hacer así. Pues así. Venga. La castillerro. La castillerro. La castillerro. La castillerro. La castillerro. Y la castillerro. La castillerro. Ahí está. Tenemos que hacer... 30... Calculador. 30,8. Por 4. 123,2. 123,2. Por 60. 7,3 casi. 7,4 casi. 7,392. Tiene que salir aquí. 7,4. Sale esto perfecto. Esperamos 10 minutillos. Y si vemos que funciona... Hago el plano y quizá haga otro más. Aquí. Hacemos otra cosilla. Ya que estamos... Pues nada. Esperamos un ratillo. Y continuamos. Y continuamos. Bueno. Esto... Esto funciona. Esto funciona. Vamos a dejarlo así. El bloque. Vamos a hacer el plano. Y... Ya que... Ha salido cortito el capítulo. He echado un ojo ahí. ¿Cuánto necesito de placas de cobre? Necesito 65 líneas. De placas de cobre. 65 líneas. Justas y clavadas. Por aquí. Voy a hacer 66. Ya paso de hacer... Voy a poner 66 líneas. De placas de cobre. Para ajustar. 66 líneas. Voy a poner. Para no comerme de... La cabeza. 66 líneas. De placas... De placas de cobre. Pues nada. Vamos a hacer el bloque. Uff. Este... Este va a ser... No sé dónde lo voy a poner. Va a ser gigantesco el bloque este. 66 líneas. O puedo hacer un bloque de 45. Y poner 66. Cuando... Cuando le toque. Casi mejor que haga así. Y no... Vamos a hacer un bloque de 45. Y le pongo que son 66. Y aquí... Bomba atónica. Le damos una bombita atónica por aquí. Vale. Vamos a hacer el bloque por aquí. Por esta zona. Vamos a ver. Necesito hornos para esto. Vale. Vamos a ver. Hornos. Hornos electricos. Voy a hacer... De dos en dos. Voy a hacer de dos en dos. A ver cómo queda el bloque. Aquí. Aquí. Esto por aquí. Entrada de... Dejamos uno, dos. Aquí. Y aquí. Y ponemos aquí. A ver si podemos hacer así. Vale. Vamos a decirle que va a hacer esto. Nada. Vamos a poner esto así. Vamos a poner... Esto aquí. Módulos de velocidad. Módulos de velocidad. Así. Vale, lo tengo. Así. Esto no dice lo que hace. Claro. No le ponemos receta. Vale. No le puedo poner aquí receta. Le voy a poner... El infinity load. Ya. Le voy a poner el infinity load. Y yo le pongo en el plano que son 66. Vamos a poner así. No creo que le hagan falta estos. Así. Este por aquí. Y este por aquí. Aquí lo vamos a decir. Cobre. 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 Ahora ya me viene. O le tengo que dar corriente a esto. Vale. Le tengo que dar corriente a esto. Vamos a darle corriente por aquí mismo. Aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner un túnel aquí. Lo vamos a poner... Esto aquí. Aquí es donde se va a ir la corriente, vamos a ver cuánto da ahora. No, 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 no son placas de cobre, es cobre, cobre, cobre de entrada, placas de cobre es lo que voy a sacar, vamos a hacer así, ahí, ahora viene lo que producimos, vale, 7,50, 7,050, produce esto, 3,5 por segundo, 3,5 25 por segundo cada hora. Vamos a ir poniendo, así, vamos a ver, aquí al revés. Vamos a poner así y así. A ver si funciona esto. Uno por aquí. Yo creo que los voy a poner azules. ¿Cuánto consume por segundo cada hora? 2,9. Puedo poner insertadores azules, creo yo que va a ser mejor. A ver si, vamos a copiar esto, a ver si cuánto da. 14, como aún. Vamos a copiar este bloque. Vamos a pegar aquí. Ahí. Esto da. 28,2. ¿Se ve? 28,2. Vamos a pegar. Pegar bloque. Ahí. No tengo fans. No tengo fans. A ver si cuánto da. No tengo fans. 42,3. 42,3. Podemos ajustar a 45 Yo creo que sí Ajustar esto a 45 Bien Yo pongo Módulos de velocidad por aquí A ver, entra Entra Es que además entra Vamos a ver Necesito tutas Vamos a probar A ver Hacemos así Un aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Me da esto algo feo Aquí ya me voy a pasar De De 45 Seguro Seguro Esto cuánto da 46,50 46,50 Vale Y si borro un horno 3,5 3,5 Si borro un horno Y pongo Aquí otro módulo De velocidad Voy a quitar este horno Lleva hasta aquí Hasta aquí Vale Y aquí ponemos Vamos a ver Esto sale por aquí Titi 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 Tude Esto sale por aquí Baja para aquí Hasta aquí Aquí ya no da Por aquí Ya no le llega Aquí no entran Dos No entra Solo entra un 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 chisme Entra aquí Pongo esto aquí Así Así Borramos estos dos Y aquí ponemos otro ¿Cuánto da esto? Vale Tendría que poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Si da 45 Si no pongo otro horno Y ya está No me voy a matar ¿Cuánto da esto? 43,2 43,2 Voy a poner otro horno Y piso Y no me complico Ponemos otro horno Y ya está Es que van Lo coge A no ser que ponga Aquí entra otro Pero no hacemos nada Que entre otro aquí Entra otro faro No entra No entra No entra Voy a poner dos Voy a poner dos Voy a poner una posible Solo para ver Pero así se me hace más ancho El bloque Vamos a dejar Vamos a quitar esto Esto Y voy a dejar dos hornos Y ya está Que haga un poco más Da igual Vamos a salir 45 De la línea A ver Así 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 Venimos para aquí Quitamos esto Ponemos otro faro Y otro faro Aquí ponemos un horno Exactamente Exactamente Ponemos esto Ponemos esto Así Podría hacer el bloque Más pequeño Más fin Podríamos hacer el bloque Más fin Si lo hago más fin Tengo que quitar Estos Estos mods Yo hago Como hicimos Pagando línea Por aquí Divisor Pi Que entre Por los laterales Es igual Esto lo hemos hecho Lo hemos puesto mal Lo hemos puesto mal Vamos a ver Esto va aquí Horno Vamos a poner un horno Aquí Esto Aquí Es aquí El horno Entrada Ahí Esto por aquí Esto por aquí Y le vamos a poner Dos modos Esto da ¿Cuánto da? 46,050 Y si quito estos dos Esto cuánto da? 45,3 Me vale bien así Así 45,3 Aquí Este es el bloque Vale Tenemos que hacer 66 Lo pongo ya O lo dejo así O puedo hacer dos Puedo hacer dos Dos chilmers Vamos a ver Esto funciona Primero Esto funciona Vamos a poner esto A ver si funciona Yo creo que sí Porque van Van despacito Vamos a echar un ojo 45 A ver ¿Dónde está el? 45 Vamos un ratito Para que se le sature La línea Esperamos un ratito Que se le sature La línea Esperamos un ratito La línea A ver Este lo puedo hacer así Lo están produciendo más de 45 Esperamos un ratillo Ha estado funcionando Vale Vamos a darle aquí Así Vamos a ver que tal funciona esto Son 45 por 60 2,7 Pone aquí Sí, vale Ahí está, 2,7 Vamos a salir unos 2,7 El caso es que esto vaya Debería poner aquí Vamos a poner así Para ver si se ve saturado esto Ahí Vamos a hacer así A ver Esto para aquí No va justo No va justo Nos limito a 1 A lo mejor Vamos a poner así A 1 Así se satura la línea Así se satura la línea Voy a limitar a 2 No va a hacer esto con todos 2 2 2 2 2 2 2 2 Dos 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 Y dos Se me los pongo verdes, eh No sale la línea completa de 45 Voy a poner los verdes 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 ¿Cómo hago yo esto? Entonces Para que vaya esto perfecto Voy a poner los verdes Es que no sale la línea perfecta La salida no sale perfecta No sale los 45 No se satura la línea Se traban los insertadores Bueno, voy a probar Voy a hacer espacio aquí Voy a espaciar esto y voy a probar a poner la salida por aquí Y pongo Pongo insertadores Yo creo que sí, voy a hacer así A ver Si me sale la línea perfecta Este bloque quedaba de puta madre Y si los limito ¿Por qué está esto limitado? ¿Por qué está esto limitado? ¿Por qué está esto limitado? ¿Por qué está esto perfecto? ¿Por qué está esto perfecto? Digo yo Digo yo Digo yo Me falta esto Ahí está Ahora Aun así No sale perfecto No sale perfecto Aun así Hala ahí Hala en huequines Queda huequines O hacer el bloque más pequeño De 15 y unir Por ejemplo ¿Cuánto dan? 2, 4, 6, 8, 10 12 12 entre 3 A 4 Bloques de 4 oros Bloques de 4 oros Nos dan 5 ¿No? 15,2 Y unirlos Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a poner 4 Bloques de 4 oros Y unir las alices Y no Porque esto no sale Y eran huecos Ahí Pues nada Voy a hacer el bloque Y cuando lo tenga hecho Continuamos Bueno He estado aquí Quebrándome un poquillo la cabeza He hecho este bloque He hecho lo mismo He puesto 6 Y he puesto 6 6 para aquí 6 para aquí Y he puesto un rebalanceador Para unir las dos líneas Y sale la línea por aquí Ocupa Un poquillo más ¿Por qué? Porque estoy dejando aquí un espacio Casi mejor me es Ocupar uno más de De ancho Para aquí O dos espacios A ver ¿Cuánto ocupa esto? Es que esto ocupa más Bueno Ocupa Yo creo que me confes A que sea un poco más Más largo A que sea un poco más ancho Si los pongo Si pongo 66 Y sale esto perfecto Ya veis Rebalanceamos aquí El rebalanceador Voy a dejar este bloque No me voy a quebrar la cabeza Si no Estamos aquí Hacemos 200 capítulos Hacemos 200 capítulos Y tampoco Tampoco es plan Queda bastante feo el bloque Es que No tengo espacio He quitado He quitado aquí un Uno de estos Lo he quitado Pero me da 45 con 6 Y sale perfecto Esto Sale perfecto La entrada viene por aquí Ahí está Esto sale perfecto Creo yo Vale Vamos a ver Cómo queda esto No queda más feo Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Pues Voy a copiar este bloque Para crear plano Cobre 45 45 Por seguir Crear plano Ahí está Habría que hacer 66 líneas Lo hacemos En el próximo episodio Pongo un bloque entero De 66 líneas de co Lo que va a ocupar es Esto Esto va a ocupar las de Dios Me parece a mí Va a ocupar las de Dios En el próximo episodio Hacemos el bloque De 66 líneas Se lo voy a poner aquí Al Al plan ¿Dónde está El plan? Aquí 66 líneas de co 66 líneas de co 66 líneas de co Guardar plan 66 líneas de co Ahí está Ahí estamos 66 líneas de co Y ¿Dónde tengo el otro plano? No he hecho el otro plano Granajes ¿Dónde está? ¿Dónde está el de granajes? Vamos a editar el plano Y voy a poner el de los engranajes Aquí ¿De cuántos son? ¿Cuántos estamos haciendo? 123 con 2 Vale Vamos a coger este plano Editar 123 Opa 2 Por seguro 4 líneas de hierro Ahí estamos Vale Ahí está Ya tengo Este Exactamente Y este Vamos a ponerlos en el Aquí Engranajes Y Una línea de co Aquí Ahí estamos Ahí estamos En el próximo O hago el bloque Completo de Líneas de co Y ya me olvido 66 líneas de co O hago Un bloque completo De 66 líneas de co O no sé Que hacemos Aquí Tengo que hacer El satélite Se me había olvidado Lo del satélite Se me había olvidado Lo de los satélites Y esto Esto No Radares Perdón Tengo que hacer Los radares Y el satélite También Esto ya lo haremos Esto ya lo haremos Esto ya lo haremos Pues nada Lo dejaremos aquí Vamos a echar un ojo A ver si funciona Esto perfecto Esto tiene que funcionar Paja aquí Cojones Paja aquí Ah vale Porque tenía los dos chismes Funcionales No 45 Calculadora 45 Por 60 2,7K Perfecto Esto va perfecto 2,7K Esto va perfecto Creo yo 2,7 Me está marcando 2,7 Ahí está Pues nada Lo dejaremos Nos vemos por aquí En el próximo Continúa Espero que os haya gustado El video Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos En los siguientes Y unidos al infierno Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!